La ciudad de Laguna Paiva el domingo vivió un día de fiesta. Un tramo de 4 kilómetros de la ruta provincial número 2 fue inaugurada por el propio gobernador que aterrizó en helicóptero para participar de un acto en el propio lugar donde se cortó la cita. Esta obra, como decían varios, hacía mucho tiempo que lo reclamaba la ciudad. Sí, sí, de 2012 en adelante hemos venido reclamando la reparación. Bueno, encontramos en el gobernador la persona que además de los compromisos cumplió con las obras necesarias. Es una ruta provincial que ingresa al ejido urbano de una ciudad. Sí, sí, aproximadamente nosotros calculamos que alrededor de 4.000 paivenses se transitan por este corredor para ir hasta la ciudad de Santa Fe, así que la importancia es vital para nosotros. En Vialidad estamos haciendo muchas inversiones, muchas obras, algunas que son repavimentación, recuperación integral de rutas muy deterioradas, en otros casos obras nuevas, accesos a los pueblos, pero también estamos haciendo muchísimas obras hídricas en distintos lugares de la provincia, en las ciudades y en las zonas rurales, obras de energía con el fondo de electrificación rural, escuelas, hospitales, centros de atención primaria, obras para la justicia, para la seguridad. Seguramente cuando termine mi gestión de 4 años, la impronta de la obra pública va a ser parte de la huella que queremos dejarle a la provincia de Santa Fe y de alguna manera el testimonio de nuestro paso por la gobernación.